¿Alguna vez has sentido que no avanzas con tu técnica de guitarra? Puede que estés cometiendo uno o más de estos 10 errores fatales con la mano derecha. Hoy te voy a mostrar cuáles son y, más importante aún, cómo corregirlos para que mejore rápidamente. ¡Vamos a ello! Hola, ¿qué tal? Soy Jorge de clasesguitaronline.com, tu escuela de guitarra online que, por cierto, puedes probar gratis durante 7 días. Te voy a dejar un enlace abajo. Error número 1. Tocar sin alternar abajo o arriba con la púa. Antes de nada, te digo que toques la guitarra que toques, la eléctrica, acústica o española, te recomiendo que aprendas a tocar tanto con dedos como con púa. Y dirás, pero ¿la española no se toca con púa? Sí, también puedes tocar con púa. Pero lo importante es que tengas esas dos técnicas aprendidas. Y este error, pues es cuando tocamos con púa que normalmente la gente toca todo hacia abajo. Por ejemplo... Eso te va a servir si tocas algo lento, algo despacio, pero de normal tienes que desarrollar la técnica del alternate picking, que quiere decir alternar entre púa hacia abajo y púa hacia arriba. Fíjate la diferencia entre hacer esto así y hacerlo así, abajo, arriba. Mucho más fluido, más preciso y con más velocidad. Siempre recomiendo a todos mis alumnos hacer el típico ejercicio de 1, 2, 3, 4 en cada uno de los trastes. Pues prácticalo con el alternate picking, una hacia abajo y otra hacia arriba. Y no hagas eso de tocar todo hacia abajo o incluso más te diré que he visto algún alumno que hace todo hacia arriba. Obviamente eso es mucho peor. Relacionado con esto está el error número 2. Tocar todo con el mismo dedo. Es exactamente igual que con la púa, pero con los dedos. Si solo utilizo un dedo, me estoy limitando a mí mismo. Siempre digo que es como si estuviéramos andando o corriendo y lo hagamos todo con una sola pierna. Pues obviamente no vas a llegar muy lejos o te va a costar mucho más. En el ejemplo de antes no es lo mismo que yo toque esto todo el rato con el índice, que es lo que suele hacer la gente al principio o con el pulgar a veces lo suelen tocar, que que lo toque con índice medio alternativamente. Eso sería una vez índice, luego medio. Índice, medio, índice, medio. Es decir, aprovecho para comentarte que cuando tocamos con dedos y hacemos melodías, podemos utilizar dos técnicas. Una sería tocando, tirando, que sería esto. Y otra sería apoyando, en el que el dedo descansa en la cuerda inmediatamente superior. Esto se suele utilizar más, sobre todo en flamenco, y da más volumen normalmente y fuerza a las notas. El error número 3 es apoyar los dedos en la tapa de la guitarra. Cuando cogemos la guitarra por primera vez, la gente intenta que la guitarra se sostenga, porque no tiene la posición todavía cogida, y muchas veces lo que hace es apoyar estos dedos sobre la tapa. De esta forma, bueno, he visto de todo, ¿no? Pero así, entonces intentan tocar todo con el pulgar, o solo todo con el índice, y estos lo dejan apoyado. Y obviamente apoyar la mano en la tapa, pues te va a quitar movilidad, y va a hacer mucho más difícil moverse entre las cuerdas de forma fluida. La solución es muy fácil. Siempre intenta mantener la mano ligeramente elevada, e intenta apoyar el pulgar en la sexta cuerda, normalmente como referencia, ¿vale? Esto te va a dar estabilidad sin perder la libertad de movimiento. Esto sería una posición correcta de mano derecha para tocar con los dedos. Aquí voy a poder tocar cualquier cuerda, sin embargo, si estoy apoyando, pues no voy a poder tocar todas las cuerdas, especialmente si hago un arpegio, ¿no? Si estoy apoyando aquí los dedos. El error número cuatro es tirar de las cuerdas demasiado fuerte. Y es que un error muy común es que la gente toca, en lugar de en forma diagonal, hacen como de abajo tiran de la cuerda de dentro hacia afuera. Es decir, así. Y pues se genera ese sonido que es horroroso, porque está pegando la cuerda contra los trastes, porque estás haciendo vibrar la cuerda así, ¿no? Chocando contra los trastes. Y tiene que vibrar así. Para eso tienes que usar la yema de los dedos o la púa y tirar suavemente de las cuerdas siempre en un ángulo más o menos de 45 grados. Y si lo haces con dedos, pues yo te recomiendo usar la combinación de la yema y la uña si la tienes, porque produce un sonido más equilibrado. Así. El error número cinco es sujetar sin firmeza la púa. Insisto, te recomiendo que practiques tanto la técnica de púa como de dedos. Y un error muy común es que si la púa no está bien sujeta, pues se te va a mover entre los dedos y va a hacer que pierdas precisión. La solución es colocar la púa entre el pulgar y el índice, es como estás viendo más o menos aquí, y asegúrate de dejar solo un poco de punta expuesta, ¿vale? No mucho, porque si dejas mucha, no sé si se ve bien, ahí, si dejas mucha punta fuera, pues va a ser muy difícil sujetarla con firmeza y entonces se te va a escapar y lo que le ocurra a mucha gente es que no tiene esa precisión. Así que asegúrate de sostener la púa con firmeza, pero sin una tensión excesiva. Error número seis, los dedos como garras. Me refiero a esta posición típica de principiante que cuando intenta tocar tiene los dedos así, ¿no? Como si fuera un gato. No, no, los dedos tienen que estar flexionados y ligeramente curvados y relajados. De esta forma. Imagínate que toco un arpegio, pues ves como los dedos están relajados, ligeramente abiertos y preparados para actuar rápidamente cuando necesitas cambiar de cuerda. No hacen esto, así los dedos, y tiran de abajo, o sea, de dentro hacia afuera, no. Si no, así, ligeramente flexionados y relajados. Por cierto, si te está gustando el vídeo, te recomiendo que te suscribas a mi escuela de guitarra online que te voy a dejar un enlace abajo porque tienes siete días gratis para acceder a todo el contenido. Tengo un montón de cursos ordenados y sistematizados desde principiante hasta avanzado, más de 400 clases y además doy una clase semanal en directo donde nos juntamos, nos vemos las caras y te puedo corregir de tu acto. Dicho esto, vamos con el séptimo error. Tocar todas las cuerdas en acordes que no lo necesitan. La guitarra tiene seis cuerdas, hasta ahí todos lo sabemos, pero cuando toco un acorde no tengo que tocar siempre esas seis cuerdas. Este es uno de los errores más habituales, por ejemplo. Ponemos un acorde de do mayor. Habría que tocarlo desde la quinta cuerda, que es la nota do, por eso es muy importante saberse las notas en la guitarra, y lo toco desde la sexta cuerda. Y esto pues emborrón al sonido y es común que suene así, ¿no? Y luego la gente dice, es que me suena mal, no me suena como a ti. Vale, los movimientos de la mano derecha pueden estar bien, pero si estás tocando todo el rato cuerdas que no tienen que sonar, pues obviamente va a sonar mal. A no ser que ponga lo contrario, normalmente se tocan desde la fundamental del acorde, es decir, si estamos en un re mayor, desde la nota re, en este caso un do desde la nota do. Entonces fíjate que esto es muy habitual, el re, y la gente lo toca desde la quinta cuerda, o incluso peor, desde la sexta cuerda, que esta nota sí que queda mal, porque no es de la acorde. Los tengo que rasguear desde la cuarta. Vamos con el error número 8, tocar con los dedos extendidos. Seguimos hablando de la posición de los dedos. Fíjate, los dedos así, extendidos, pues van a limitar el control sobre las cuerdas y además genera un sonido como muy poco definido, ¿vale? Tienes que mantener, como hemos visto, los dedos ligeramente flexionados. Por ello te recomiendo siempre practicar los arpegios en la guitarra, porque te van a permitir practicar que los dedos estén relajados pero listos para atacar las cuerdas con precisión. El error número 9 es sujetar la guitarra de forma incómoda y mal. Vale, aquí muchos de mis alumnos me van a decir, pero si tú muchas veces estás en clase así como en el sofá, que no hay que hacerlo. Y yo te diré, pues efectivamente, lo que pasa es que muchas veces llevo ya después de 3 y 4 horas dando clase, pues me pongo en una posición que no es la más óptima, pero no quiero que hagas tú lo mismo. Entonces, colócate en una buena posición con la espalda más o menos recta. No te curves así hacia la derecha, ¿vale? Sacando el hombro, que es un típico fallo. Puedes usar un reposapié, que es para apoyar el pie, tanto, depende cómo toques, en la pierna derecha, como estoy ahora mismo, o en la pierna izquierda con una posición más clásica. Prueba las dos. Y siempre te recomiendo que practiques delante de un espejo para ver si estás haciendo cosas muy raras, porque cuando nos vemos nos damos cuenta que tenemos una tensión excesiva, por ejemplo, en el hombro, en el brazo, en la muñeca, etc. Y finalmente, el décimo error sería no usar la dinámica. ¿Qué es eso de la dinámica, Jorge? Pues básicamente la intensidad con la que damos y pulsamos las notas, que puede ir desde muy suave, que en música se dice pianísimo, hasta muy fuerte, que sería fortísimo. De pianísimo a fortísimo hay un amplio rango de posibilidades, y entonces tenemos que experimentar con ello, porque normalmente la gente o toca muy fuerte o toca muy suave. Y esto suele ir de acuerdo un poco a la personalidad de cada uno. Hay gente que está en clase que parece que no se le escucha porque es un poco tímida y hay gente que le gusta así que le escuchen y toca muy fuerte. Entonces, ni un extremo ni otro. Tienes que jugar un poco a alternar entre tocar más suave y tocar más fuerte. Espero que te hayan gustado y que no cometas estos 10 errores que son muy comunes en guitarristas principiantes con la mano derecha. Corrigiendo estos detalles vas a ver cómo mejoras tu técnica, tu sonido y la fluidez al tocar. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte y si quieres profundizar aún más en la técnica, te invito a que pruebes mi Escuela de Guitarra Online. Tienes una semana de acceso gratis, como te he dicho antes. Te dejo el enlace abajo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.